Sí, recuérdense que este acuerdo pues realmente es tremendamente importante para la salud de los guatemaltecos ya que la resistencia antimicrobiana se está haciendo un problema cada vez mayor y no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial. Entonces, el uso racional de los antibióticos hace que no haya resistencia antibacteriana y no haya necesidad de utilizar cada vez medicamentos mucho más caros que los medicamentos que se utilizan corrientemente. De tal manera que esto aparte va a beneficiar a la población porque va a evitar el uso innecesario que se hace actualmente de los antibióticos al ser dispensados en cualquier lugar sin ninguna supervisión. De tal manera que esto es realmente beneficioso para la población al tener que invertir en medicamentos que no son necesarios la mayoría de veces y que encarece cualquier tipo de enfermedad, especialmente los procesos virales. La idea es que realmente los antibióticos se puedan dispensar únicamente con prescripción facultativa para evitar precisamente que se haga una venta indiscriminada de estos y como les repito lo que encarece es realmente el tratamiento de la mayor parte de procesos que no ameritan el uso de antimicrobianos.